Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video de Mario Rabbids Con Naichis Hola Y vamos a ir a jugar al cooperativo Venga, a ver si Uy, mandito A los gatillos Siempre igual, siempre la da a los botones Es que parece que le tengas que dar a la de arriba Nunca me acuerdo Vale, este no se de que va Limpia el pantano ¿Te das cuenta de que hay siempre solo lo mismo? Escolta cierta cantidad, matalos a todos Y el último va a ser mini jefe Hostia, que original, ¿no? Me encanta, porque te sale esto como No sé, como si te fuera a dar algo especial Y lo que te dan es el monigote Esa al final, te vas completado Es como, ves, es esto Es como Pues vale, sale ahí como Oh, que será esa cosa súper especial que te van a dar No sé, lo que sale aquí Básicamente Es un poco de tontería, pero bueno Vale Yo ya sé a quién me voy a coger Yo me voy a coger igual A mí es que el combo de la última vez me parece muy épico Me gusta mucho este combo ¿Te gusta el Yoshi? Sí, me gusta mucho este combo Pues ya, vamos con esos dos Algún día esto cambiaré yo también Me pillaré al Rabbin Mario y al Rabbin Luigi Que son los que más me gustan Mira, pues te he puesto al Rabbin Luigi Ya, pero es que hace falta dos curanderos Ya Porque el tuyo si no salta no cura Así que el mío también cura cada X turno Alcanza las zonas Ah, alcanza las zonas Pensé que iba a ser de matar ¿Son Banshees? Banshees, no Son P... Ah, sí, esas son Son Valkirias Esto dices tú Son Valkirias siniestros No, decía las... Estos Los Pikaboo Ah, los Pikaboo Que desde atrás parecían que tenían pelo Vale, a ver, tenemos que llegar hasta la zona O sea, que tenemos que coger O saltar por aquí Que va a ser un poco... ¿No? Va a ser que... Oh, tubería Subimos, bajamos Y saltar Y para subir sí que hay que saltar O sea, que tenemos que llegar mínimo con dos, ¿eh? Mínimo con dos Claro, porque si no, ¿cómo saltas? Vale, uno ahí y el otro aquí Ahí Yo no sé qué equipo eres Tú eres el equipo naranja siempre, ¿no? No lo sé Creo que sí Que tú eres el naranja Bueno, a ver Vale, ya estamos Dos aquí Que uno es tuyo y uno es mío Uff Uff Bueno, por cierto, no nos han salido las dos curandes a pega Así que tampoco está mal Vale Pues... ¿Empiezas tú o empiezo yo? ¿Empiezas la batalla? Pues empezamos la batalla Sí, yo soy el azul Y tú eres el naranjito Vale ¿Vale? Yo soy el naranjito Pues esto, creo que con la I Podemos cambiar de equipo directamente Ah, no, claro Con la I sale esto Obvio Es que soy muy tondito A ver, voy a empezar por aquí Tirando un cochecito, ¿vale? Vale A ver... ¿A dónde lo tiro? Bueno, mira Me viene mejor Porque así los coge por el lado Tiki, tiki, tiki Envelada para arriba Tiki, tiki, tiki Troco, troco, venga Mira, ya ese fuera, ¿sabes? O sea, bien, ¿no? Vale, vale, vale Pues muévete Vale, ¿me muevo a dónde me muevo? Me han roto las coberturas Uf Me muevo a un sitio donde... ¿Quieres que me mueva yo primero? No, no, tú puedes saltar Claro Tú puedes saltar Vale, tú llegas a todos los lados donde llego yo, ¿no? Pues me voy a poner aquí en medio Bueno, mejor aquí Así si me empujan que no me tiren Bueno, me han tirado para afuera Claro, me han tirado para afuera Pues me pongo... Mira, lo más para adelante que pueda, ¿no? Sí, ahí mismo Tampoco mucho porque no quiero que me pegues con el... Con el este del... Yo sí Vale, a ver Vale, y este a ver dónde llega Este llega más Este llega más Así que va a hacer Uno Dos Se va a poner aquí Y me ha metido un martillazo Vale Me podría poner en el otro lado Pero es que no quiero que... ¿Sabes? Venga, venga, venga Que este con los martillazos revienta rico Vale, ese muere Así mueren los dos Ah, así mueren los dos Claro, claro, claro Troco, troco Me encanta cuando pegan con el vampiro Y no, porque si no... Es como que es guay Vale Vale, esto nada Y te toca a mí Pues hala Esto es para ti, princesita Ahí no vas a llegar Pero puedes coger las monedukis Vale, a ver Llego a esta... Necesitas crear todas las coberturas Que es que igual te quieres cubrir ahí, ¿sabes? Llego, me voy a poner aquí O aquí No, ponte aquí en medio Ponte aquí en medio No me te alcanza nada A ver, ahí te alcanza Pero, claro, es que... Ahí Ponte ahí, sí No queda otra Vale, le pongo ahí Puedo atacar Puedes ir de granada, creo, ¿eh? Mira, pues bien Le quitas un buen puñado de vida Ese Eso va a ese Vale No, no, perfecto Ahí está, vale Yo no pondría de momento el... Congelar Bien, 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 bien Así no puedas hacer la habilidad No pongas esto porque son picabús Y no los vas a pillar nunca Ya, ya sé Y el escudo de momento no hace falta Eso me lo espionaste el otro día Vale, y ahí salta en esta Salto en este Le metes el reventón y lo matas El reventón Eh, metiste más para adelante Así no me das a mí A ver, mira, a ver Ahí no me das, perfecto Vale, pego el reventón ahí Y poco más vas a poder hacer Bueno, quizás puedas disparar con el cohete No sé Bueno, igual te puedes cargar de aquí arriba, ¿eh? Y nos quitamos un picabú de encima Vale, ese te lo puedes cargar ¿Qué más puedes hacer? Ese no llegó Vale, pues... Dale a ese Y con este lo mismo Pero bueno, mejor Sí, con ese No gastes el otro Porque el disparo secundario no puedes hacerlo siempre Vale, ahí está O sea, mira, un picabú menos Y ahí está Vale, y... Y como son picabú No merece por la pena poner la vista Así que nada Turno del enemigo Amigos Vale, vale Ese desaparece Mira, mira, ese es picabú, mira No, va a disparar Y luego se va a mover Vaya Vaya la tullina Que lo ha metido, ¿no? Vale, eso es lo que dices tú Que no... ¡Uh! Ah, vale, bien Mira, eso que me ahorras Me ha cubierto Va por mí ¡Hala! Ya desaparece Vale, o sea, la vista con estos no... No, porque no se mueven de normal Desaparecen Eso de ahí Esto es un picabú ¿Ve? Ah, otro picabú Vale, vale, vale Sí, sí, sí Todos los que son así como cositas espectrales son picabú Vale, vale Vale, a ver Tenemos aquí a nuestro amigo Que va a hacer así Y podría bajar Pero igual te conviene que vaya contigo Bueno, igual Pinch ya llega allí, ¿no? A la tubería Ahora mismo no sé si llega No, no llega No, no llega Me voy a poner la cobertura esa de ahí abajo Sí, te pones por aquí, claro Sí Va a ser lo mejor Vale, si este sube Le pete aquí esto Y me lo cargo, ¿no? Y está bien Sí, cárgatelo Oh, bájate ahí abajo Pero es que abajo no voy a hacer nada Porque este no puede pegar... Se tiene la escopeta No va a hacer nada de aquí Ah, vale Me quedo aquí Me lo cargo, mira, me quedo aquí Sí, sí, sí Me lo cargo Y ahí me quedo para el siguiente Ahí saldrá Vale Vale Pegamos ahí un escopetazo, guapo Vámonos Disparo de oro, madre mía Sí, sí, sí Estamos todo el rato con el dinerito Vale, vale, vale Vale, esta... Puedes saltar sobre mí Y le caes encima... Ah, bueno, que tú no haces daño caída Mira Esta sí que se va a quedar aquí abajo Vale ¿Por qué? Porque así tú luego subes con Yoshi Le haces acelerón Saltas aquí y placa, placa Vale ¿Vale? Esto si no me lo cargo yo ahora, claro Vale, la voy a dejar lo más alejado posible Vale Para que no le peguen con el reventón tuyo Que el reventón tuyo llega hasta el infinito, ¿sabes? Vale, ¿y llegas? No llego Bueno, pues me pongo el escudito, por lo menos Para que me quite mi novedad ¡Buah! Vale, venga Te toca a ti Ok, a ver Este, hemos dicho Que suba ahí Entra por aquí Acelerón Acelerón Baja Bajo Estoy encima Hombre, si quieres bajar y saltar ya aquí arriba Lo petas ¡No, no, no, no! Bueno, si quieres matarlo mejor Pero es que ya llegas ahí ¿Sabes? Ya nos quitamos una Claro, en el momento que tú llegues Ya luego te puedes mover de ahí, ¿sabes? Además, de ahí seguro que le puedes disparar al mínimo Con el lanzacohetes ¡Pum! Vale, ya tenemos uno Esto ya has llegado O sea, ya de ahí te puedes mover hasta donde yo sé ¿Sabes? ¡Papapapam! ¡Me encanta! Vale, ese está muerto seguro Ya está afuera Sí, está muerto Mejor así, ¿no? Sí, sí, sí Vale, y si quieres No pongas víctimas porque son todos Picaboo y no merecen la pena Vale, a ver Pitch Esta que se mueve Mira, ponla ahí Ponla ahí O eso Que esté cerca de la tubería Y... Y ya no puedo hacer nada más ¿Puede disparar a alguien? No, no No hay nadie Pues... Nada Turno del enemigo Turno del enemigo Ahora salen los Picaboo Nos van a atacar un poquito Vamos a ponerle ahí el turbo Vas a llegar tú antes con la... ¡Uf! A ver ahí Vas a llegar antes con la Rabbit Que con yo... Con Pitch Pues seguramente Vale, se pillan todos allí Y van a salir visejos Vale Vale Vale, 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 vale ¿Quieres que muevo? Yoshi tiene que estar ahí esperando, ¿no? Sí No, Yoshi Ya has activado esa zona Ya de ahí te puedes pirar, ¿eh? ¿Ves que ya no sale la bandera? Ah, pues quieres que... Yo creo que te puedes pirar Vamos a hacer una cosa Muevo primero a Yoshi Mira hasta donde llegas tú Espérate Y saltas en Yoshi A ver hasta donde llegas No es más de falta, creo, ¿eh? Bueno, claro Claro, 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 claro Pásame... Claro, claro Vaya Pero espérate Vamos a enviar un regalito por aquí, ¿no? Vale Ahí te los traerán los dos Yo creo que si muevo a Yoshi Ala, toma por saco, guapos Vale Yo creo que si muevo a Yoshi tú llegas Sí, pero lo que no sé si al final Te quitarán como la zona pillada Pero las misiones que he pillado yo Eran plan de la tocas y ya está Bueno, si no, pues vuelvo, ¿sabes? Además que si te fijas ya no pone uno de uno Ni movida rara Vale, te dejo a ti Vale, a ver Muévete con Yoshi Tú Ponte ¿Dónde estás? Ahí, dale a la X X Llegas hasta... Ay, claro Tienes que girar la vista Es que siendo un poco... Llegas hasta la cobertura negra Gira más Vale, sí Ponte ahí, por ejemplo Y ya está Me llevo ahí A ver Yo sí Tienes que quitar lo de la X Ahí, dale, dale Ahí está Te muevas hasta la cobertura Me llevo hasta aquí Sí, sí Ves, no pone nada de que tengas que... A ver Ves, te sabes como que ya está Pues pásame el turno Vale, yo... Y ya está, ya está, esto Voy a disparar ¿A quién? A ese de arriba Si no le vas a dar Bueno, con el lanzacuete sí le das Con este Dale ahí Vale Podrías haber puesto el potenciador ese No había pensado el de aquí Pero bueno, da igual Y... Vale ¿Me pasas el turno a mí? Te paso Pues si quieres mover a Peach Pero no te va a hacer falta Muy va a Peach Por si acaso Vale, pues mover a Peach por si acaso Por ahí La bajas Y la pongo aquí Por si acaso La pones ahí mismo, sí A la Peach ahí Podría haber saltado en este Y claro, te parece que lo pienso Ah, verdad Son un poco tontos ahí Pero bueno, da igual No me había dado cuenta Que estaba ahí escondido Y como no se puede deshacer los movimientos Que me da mucha rabia en este juego Pon el escudo o que sea Eh, no hace falta Bueno, pues ahora El equipo uno Vale Mira, saltas en... Salto aquí Saltas en Peach Ay, casi No puedes saltar dos veces No es Luigi Pero lo puedo dejar aquí El otro llega Se sube y ching pum Ya está arreglado Ya está hecho Si es que de hecho puedo saltar Hasta en Peach O sea, puedo hacer así Y llega Y llega igual, ¿sabes? Así de a lo mejor no usa Peach Que para cosas móviles, pobre Y ya está hecho Hostia, que fácil, ¿no? Es muy fácil Es que al final La misión larga Son siempre las de escoltar ¿Por qué? Porque es que los todos van más lento Que el amarelo parió Pero si no... Porque tienes que cubrirles Y todas esas cosas Ya, pero que son mucho, mucho, mucho más largas Pues ahora abadían el abismo Este va a ser... Vamos, esto va a ser ultra fast ¿Eh? Esto va a ser ultra fast Te lo digo Va a ser, vamos No sabemos aún cómo va a ser Matará al mini jefe Y vamos a ir a por él A cascoporro O sea que... ¿Quién te vas a pillar? Yo me voy a pillar... Mira, yo creo que me voy a coger el mismo equipo ¿Sabes? Mira, yo el mismo ¿Estáis listos? Sí ¿No te vas a coger a Roy Luigi? No sé si coger más a Roy Luigi O a Luigi normal O... ¿Quién es que me coja yo a Luigi? No Me voy a pillar... ¿Qué te vas a pillar? Venga, Luigi Que tiene para disparar desde lejos Y esas cosas Vale, a ver Que no sé si nos hará falta Pero yo me lo pongo y ya está Tiene muy poca vida Eso sí, verdad Pero no me lo matan, hombre Luigi puede con todo A ver, a ver, a ver A ver ¿De qué va esto? Bueno, ya sabemos de qué va Pero bueno ¿De rota el mini jefe? Sí, ya te lo he dicho yo Ya te lo he dicho yo Me encantan lucecitas Muy Halloween Sí, sí Muy apropiado, eh Para ahora Que estamos ya al lado de Halloween A ver, el mini jefe Que tú no lo conoces es... ¿Quién es? ¡Chachan! ¡Calavera! ¿What? ¿Está dentro de un ataúd? Sí, está dentro de un ataúd Y es como así en plan... Del día de los difuntos estos mexicanos Sí, sí, sí Vale, a ver Tú estás en un lado Y este aquí en otro Bueno, al final... Estoy viendo que... Aquí no se puede entrar Más que con un salto, eh ¡Uf! Chungo esto, eh Chungo Pero chungo, chungo, chungo de verdad A ver, Luigi con quién está cerca Luigi está cerca de... Peach Peach, vale Y este está cerca de... El Rally Mario Y al lado está... Yoshi Yoshi tuya, ¿no? Vale 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 Adentro solo se puede con un salto, ¿no? Adentro solo se puede con un salto ¿Las cosas esas se rompen o algo Y sale un enemigo? ¿Esto? No ¿De verdad? ¿De verdad? Ah, vale Vale, a ver Vale, a ver Vale, a ver Creo que esto podemos hacer lo siguiente Eh... ¿Vas a ir primero con ese o...? Sí, voy con este primero ¿O quieres que vaya yo primero? No, claro Es que si vas tú primero con Yoshi ¿Quieres que vaya yo primero con Yoshi? Sí, porque así te puedes quedar por aquí a algún lado Y yo saltar, ¿sabes? ¿Pero vas a poder entrar allí con tanto? No sé, la voy a liar parda ahí, ¿sabes? Vale, mira, lo primero... Vale, hazlo primero con este ¿Esta hasta dónde llega? Uy, no me vale Quiero que esté más cerca Vale Quiero que esté más cerca... ¿Nos cargamos esto todo primero, no? Sí, te cargas a esos dos ¿Cómo me puedo pegar a este mejor, no? No Sí Hombre, prefiero quitarme el grande Que hace mucho más daño, ¿sabes? Vale, vale, vale Y que nos va a estar molestando ahí abajo Para poder saltar Venga, vamos, vamos, vamos Juega con el cochecito Va a llegar hasta el infinito, chaval ¡Pla! No le ha hecho ni efecto Vaya mojona Vale, se va ahí No hay problema Uf, vale Perfecto ¡Uy, se va a llegar y todo! ¡Que va a llegar y todo! Pero, 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 pero ¡Loco! Uy, no llega, pero ahí se queda, ¿eh? ¡Que sí que llega! Uf, que me pegue y todo ¿Pero será guarro? ¡Oye! Está plano Madre mía, la bebida que te ha quitado ¡Oye! ¿Tú de qué vas? ¿Y a qué haces? Pues me pillo de aquí Que es lo que quería Y me voy a algún sitio Donde tenga buena visibilidad Por ejemplo Aquí Vale ¡Madre mía, qué miedo! Nada, me pegaste un saltito Con Peach y me cura No pasa nada ¿Llegaré? ¡Che! ¡Wow! Y aquí me voy a poner La vista La vista Vale, ahora sí vamos a hacerlo bien Vale ¿Te curo primero con Peach? Eh, no, no, no Ve primero con Con el este Vale, con Yoshi Y vale, vamos a ver Va a ser un poco suicida esto, ¿eh? Pero bueno Vale, y a ver Yo intento Aquí ¿Cuántas células tenía Yoshi? Eh, uno Me he traído a la grande, vamos Vale, entro por aquí Le pegas a ese Le pego a este Pero no me he fijado Y te vas, por ejemplo Aquí ¿Llegarás? Bueno, pues Yo creo que sí Es que no lo he mirado ¿Dónde estás? A ver, dale a X Es que ahí no te vas a ver Cuánto llego con la... Ah, mira, sí que te sale Sí, llego a cualquier lado Te puedes poner por aquí en este lado No hay un carajo Se ve, se ve Tú tranquila que llego Vale, a ver A la B ¿A la B? Sí Ahí Aquí llego ¿Sabes? Si te quieres cubrir aquí la cobertura esta Ahí por ejemplo O bueno, sí Mejor ahí Mejor ahí Ahí en teoría llego, ¿vale? Vale, en teoría Según se ha visto Vale, vas por ahí Tiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitiqui Pasó de X Como si nada Vale Vale Le metes la hostia Y ahora cámbiame ¿No disparo al grandote? No, de momento no No te arriesgues Vale, a ver Cambio al grandote Ahí estamos Va, grandote Eh, espera, no Haz primero lo de Peach Vale Ahora sabrás por qué Mónete por ahí Pégale alguno de los dos Que más rabia te dé Aquí no hay grandote, ¿no? El grandote está allí a fondo Ay, verdad Pero pégale a alguno de ellos Ahí Pues a este Métale a la cámara Que al final vas a darle sin querer algo que no es Dale ahí Salta encima de este Y ponte un lado donde puedas curar Donde puedas curarle No, pero ponte un lado donde puedas curarle Mira a ver si aquí puedes curarle A ver, ponte ahí Desde ahí le curas Aquí en delante A ver, gira Gira otra vez No tiene pinta, ¿no? Y desde el otro lado Es que ahora te vas a entender por qué lo digo Ahí sí Ponte en este lado Bueno, es que ahí te puede pillar el grandote luego Y bueno, ponte ahí y pones el escudo Ya está, arreglado ¿Seguro? Sí, sí, ponte ahí y pones el escudo así Si le pega a uno, pues le hace la mitad de efecto, digamos Venga, vamos, vamos, vamos Es que te lo digo Bueno, claro, si pones el escudo no puedes hacer lo que yo digo Que era poner la vista Para cuando le tire yo al de aquí Que le dé ahí también ¿Sabes? O sea, que haga la vista este Y haga la vista este también ¿Quieres que tire la granada? Pon la vista primero Pon la vista de igual sin escudo Ahí estamos Ok Y ahora tira la granada si quieres Al grandote directamente Uf, ahí te voy a dar Al grandote, al grandote Tú al grandote Y te das a ti, no a mí Dale, dale ahí ¿Al grandote o...? Al grandote, no, al grandote directamente Que a lo mejor puedo darle Al que está del lado Uf, ya no Vamos a ver Vamos a ver Que me va a estar liando A ese No, pero le doy a todos un poquito Mejor que le dejas al grande Que es el que hay que matar A ese, ¿no? Sí, sí Tú dale a ese Uf, congelado Bien Bien, bien, bien Por lo menos ya no curan Este, espérate Pásame ahora a mí Vale Ahí estamos Me pasas a mí Me encanta cómo está Poya Ico ahí Así 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 ¿Llegas? Sí, llegas Me meto aquí ¿What? Me paro aquí al lado justo Aquí Sí, ahí es buen sitio Vale Y ahora, antes Te voy a pasar el turno a ti Para que hagas una cosita, ¿vale? Vale Ahí Este por aquí Toma, agrandote Caemos ahí Vale Pero antes Tú vas a hacer una cosa muy maja Dime Y es Activa este efecto Vale Porque me llega a mí También, ¿sabes? Ahí está Metes ahí Ahí está, listo Y ahora le disparas a ese si quieres Vale Igual no te lo cargas, ¿eh? Bueno, sí, porque vas a hacer el crítico sí o sí O si quieres Deberías matarlo Ah, no, esto es lo que te hace daño No, no, no Claro, además que no puedes No tienes ángulo Vale A ese, con eso Tendrías que matarlo Porque tienes crítico en teoría con estabilidad Venga, yo sí Ánimo Ánimo Traca, 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 traca Sí, sí, me lo matas de todas Vale, perfecto Ahora cambia de a mí Bueno, ya salgo yo directamente Hacemos así ¡Ay, que se mueven! ¡Ay, que se mueven! Ya se me puede pegar ¡Oh! Y ese tampoco Vale, bien, bien, bien Y ahora Martillazo del dolor, amiga Los matamos a todos Peach no ha hecho Porque no le habrá cogido bien el ángulo Pero nos quitamos de en medio A todos los curanderos ¡Wow! Mira, todo fuera Ya se lo queda grandote Y encima no me puede pegar ¡Cómo mola! O no debería poder pegar ¡Oh, espera, que se pega otra! Vale, otra vez la tinta ¡Ey! Ponte delante de Peach Es que no sé si tiene tinta o hielo Porque tiene las dos cosas O sea, es muy heavy Este va por vosotros, ¿eh? Que lo sepas Pero mira, le va a meter ahora Eso es lo malo Que le va a meter Te va a pegar dos veces ¡No, lo vas a matar! ¡Ah! ¿A por dónde vas tú? ¿A dónde vienes? ¡Tracatrac! ¡Fuera! ¡Hala, muerto! ¡Perfectísimo! ¡Perfectísimo! ¡Vale! Lo tenemos ya reventado, ¿eh? ¡Ay, se está curando con uno! Sí, es que queda uno ahí Pero bueno, me lo cargo ahora y ya está Ese está muertísimo ya, ¿eh? Vale, sí me pega Muy bonito todo Esto voy a poner el movimiento rápido, ¿vale? ¡Ay! Que quedan dos aquí Sí, sí, vea Pero no te van a matar ¡Guau! Vale, me pega a mí Lo tengo que curarte, ¿eh? Pues a ver cómo entras ahí Bueno, sí, claro Puedes entrar Claro, claro Puedes entrar con la Peach Vale, espérate Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Tenemos a este Le hago daño a Luigi No quiero Vas a tener que moverlos, ¿eh? Vale, déjame mover a Luigi De sitio Sí Salto si quieres Luego y te curo Porque me sale a mí manejando Ah, claro Porque esto es Luigi Claro, soy tonto, perdió Ponte detrás de una cobertura de estas Mira, le pongo aquí detrás Que no sé si tú llegarás Espérate Mira hasta dónde llega Peach Vale, Peach Tú hasta dónde llegas Hasta allí, ¿no? Mira, ahí sí que llega Pero allá no Ah, por el otro lado Vale, vale, vale Llego por el otro lado Vale, por este lado, ¿no? Sí Me pongo aquí Ponte ahí O en medio Si tienes vista por los dos lados Sí, sí, sí Me pongo aquí en medio Soy tonto Podría haber hecho lo de para dar más movimiento Que bueno, solo es un bloque Da un poco una cosa muy para allá Nos cargamos a este Sí Ya tú no curas ¡Pum! Para tu casa ¡Ay, la tintita! Bien, 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 bien Vale Y ahora este Va a ser así ¡No, espérate! Espera, espera Si no te voy a dar Ah, vale Es para ponerme aquí Y meter un escopetazo en la cara, ¿sabes? Y así tú luego le puedes meter Un escopetazo también con Peach Vale, vale, vale A la escopetazo del rico Además igual le metemos hasta el veneno ¡Bingo! Vampiro dentro Vale Y voy a poner esto No sé para qué Pero bueno, lo voy a poner Pues si acaso, ¿no? Y este, mira Pues si te quieres mover más con Yoshi Vale, perfecto ¡Uy! La que voy a liar yo aquí Vale, mira Con Yoshi puedes entrar Mira, voy a hacer lo siguiente Mira, mira, perfecto Perfecto, mira Coja a Yoshi Voy a coger Estoy en Yoshi Sí, sí Salta en este Salta ahí Le salto a Peach Cerca, cerca Que le haga daño Que esté en rojo Ahí, me da igual Vale No, no, no Ahí no Ahí Que tiene el escudo Ahí delante Ahí sí Y luego le disparas Si me pongo aquí Luego a Peach la pongo Le vas a hacer mierda a Peach también Pero si me pongo Bueno, vas a curar, sí Puedes hacerlo Si salto aquí ¿Vale? Claro, claro Sí, sí, sí Ahí le puedes disparar desde ahí Y luego a Peach la pongo La pones al lado Y escopetazo Vale, pues dale ahí Bueno Vamos a intentarlo Venga, sí, sí, no Esto está más hecho que hecho ya Te lo digo Vale, porque a mí no me hace nada Porque tengo el escudo Ahora le disparas Ahí está Sonríe Ahora le pones La vista Vale, el frío de huevos Vale Y ya estáis preparados Y ahora con Peach Lo mueves Vale Te vas al Luigi A ver, Luigi salta Salta Te pones ahí al lado Que vas a curar a todos seguro Aquí Al lado, ahí Bien, les curas a todos Ahí, cura a todos Madre mía Jugada maestra esto Traga atrás Ahí Y escopetazo en la boca Hola Sonríe No va a morir Pero bueno Y ahora si quieres le metes el escudo también Que nos coja a todos Congelar El escudo Y todos ahí con el escudito Perfecto Madre mía Qué jugaditas Vale, a ver qué hace Uy, ¿a dónde vas? Traga, 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 traga Hasta luego Ya está ¡Cómo mola! ¿Qué le hemos hecho? ¿En dos turnos? ¿En dos turnos? ¿En dos turnos? ¿En dos turnos, tío? En dos turnos Mira cómo el culo es el Yoshi Madre mía Toda la reventada Toda la reventada Que le hemos metido Pues ahora Abadían en el abismo Chan, chan, chan Modo difícil Sendero siniestro Me da igual No quiero modo difícil Con el normal me vale Y ya no la más Que nos queda El último mundo No Nos quedan dos vídeos De Rabbid Y se acaba Ya no es más Rabbid, chica Esto es lo que nos queda Corrupción y revolución Qué guay Pues nada Oye, nos ha quedado muy bien Ese combate ha quedado Genial Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Mucho, mucho, mucho Si os gustó ya sabéis Dadle un like Que es más super grande Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra Adiós Chau